Tengo que hacer una pequeña pausa. Es una orden muy precisa la que me están dando. De lo contrario jamás interrumpiría esta charla. Enseguida volvemos, pero es de inmediato casi. Te veían los domingos, aquellos cincuenta mil. Qué maldita noche Andrés, la vida te la jugó. Ni siquiera preguntó, si tenías puesto el dos. Todo el mundo te lloró, hasta el estadio tembló. Te queremos recordar a él, Andrés. ¡Decime qué se siente! ¡Brasil, decime qué se siente! ¡Argentina ya está en cuarto! ¡Decime qué se siente! ¡Decime qué se siente ver crecer un sueño mundial! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que está cerca! ¡A todo o nada! ¡Cuántos de final! ¡Argentina-Bélgica! Este sábado desde las nueve y media de la mañana, viví la previa. Y a las trece, ¡el partido! Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA en todo el país. Libre, exclusivo de la TV pública. Mundo Lío, con Alina Moine. Se van a seguir sumando móviles y muchas cosas más. Todos los días a la medianoche, por la TV pública. ¡Argentina! 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 La fe es la última carta. Vuelve, doce casas. Desde el 14 de julio, a las 22.30, por la TV pública. ¡Argentina! ¡Argentino, argentino y argentino! ¡Argentina, Argentina! ¡Es un segundo mes! ¡Ay, ay, ay, ay! Volveremos a ser campeones No importa en qué cancha juguemos En esta copa La tenemos que ganar ¡Cielo de la Unión! ¡Qué! ¡Qué! ¡Tabalá no te deja de acompañar! ¡No importa, aunque ganes de mierda! ¡A la luna es más grande! ¡Qué malas de qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Eh, eh, eh! Y todo el mundo cantó. ¡Sí que te burro la bimpo, pa! ¡Sí que te burro la bimpo, pa! ¡Con esta reta! ¡Con esta reta! ¡Viva! 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 Estamos al aire, pero se han charlado todos de a gusto. ¡Es que... Más todavía en las pausas! Es que no... Es imposible no hablar con este... Con ese señor. ¿Cómo ama el fútbol? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo le gusta hablarlo? Porque... Acá nosotros hablamos. La segunda peli, ¿no? Es fútbol. Es fútbol. La segunda peli, ¿no? La segunda peli, ¿no? Es fútbol. Es fútbol. Es fútbol. No, no tengo como. Porque... Para mí, Dios... Dios... Dios erró con nosotros. Porque agradezco todo que me dio. Pero... Podría dar una... Una... Una vida más longa. Porque... Cuando nosotros terminamos de jugar como... Yo terminei como 36 años. Claro. Yo creo que es muy... Muy joven. Porque cuando... En una vida normal con usted... Con 36 años... Empieza a trabajar. A conseguir las cosas. Y nosotros estamos terminando la carrera. Terminamos la carrera. Dios podría dar... Para nosotros jugar como... Hace 50 años, pelo menos. Es verdad. Es maravilloso. Es verdad. Se quedó corto ahí. Sí, sí. Se quedó corto. Y principalmente los zurdos. Y principalmente los zurdos... Los zurdos son diferentes. Que no abundan. No, no, no. Somos más elegantes... Más... En todos los sentidos. 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 Quiero agradecerle... Señor Rivelino... Que nos ha dejado hecho... El programa de mañana. Porque hoy no entró nada. Hoy ha sido... Cuando se han puesto a conversar... Nada valía la pena... En el lugar... De esta tan amistosa... Disfrutable... Y futbolera conversación... Que nos han regalado. Yo lo único que fui... Es el espectador más cercano. Yo que agradezco... Esa oportunidad... Cuando... Cuando... Las personas me ligaron... Yo soy una persona... Muy caseira... No salio de São Paulo... De mi familia... Y me dijo... Maradona... Que me gustaría que... Que se fosse para o Rio. ¿Quién? Maradona... Yo te quiero hablar con él... Y... Maradona... Graças a Dios... Ligo... Yo voy Maradona... Es un gran prazer... Porque realmente... Es una persona que... Que tengo un respeto... Un carino... Una admiración... Porque a gente... Muita comparação... Pelé... Maradona... Y me dijo... Que Maradona... Pelé... Yo tiro Chapo... 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 Mas... Para mim... Depois... Eu ouvi jogar... Depois do Pelé... Para mim... Para mim... Foi o maior jogador... Que eu ouvi jogar... Pela qualidade... Maneira... Que jogava... Conduzia... Como ele fala... Elegancia... Carregava... Era o 10... Era o 10... Era o 10... Era o 10... Que era importante... Todo 10 era importante... Naquela época... E esse... Mais do que nunca... Foi muito importante... O que ele fez... No... O que ele fez no Napoli... O que ele jogou no Napoli... Eu vi... Porque a gente vê... Eu fico arrepiado... Porque... São coisas que mexem pela... Eu joguei... Joguei um pouco... Não joguei tanto... Como Diego Maradona... Acredito... Sinceramente... Jogou muito... Jogou muito futebol... Então... Eu tenho um carinho muito grande... Eu falei... Faço o maior... Faço o maior questão e prazer... Não só pelo carinho que o Maradona tem... Pelo Rivelino... Mas sinceramente... Eu também tenho um carinho grande... Porque... Pelo jogador... Pela elegância que tinha dentro do campo... Então... Fiz questão de estar aqui com ele... E eu até falei... Já estamos falando... Já estou cobrando do Maradona... Vou cobrar no ar aí... Ele falou que vai passar em São Paulo... Para a gente conversar mais... Mais tranquilo... Sim... Diego... Vou cobrar de você... Vou ir a passar por São Paulo... Rivelino... Muito prazer... Vitor, desculpa... Um grande prazer... Desculpa se eu falei muito... Não, não, não... Pero... Diego... Pero... A Pelé... Le hubiese gustado ser zurdo... Seguro... Você já falou isso... Seguro... Com certeza... Com certeza ou não... E sempre... Sempre... Pateava de... De... Seguro... Seguro, Diego... Diego... La despedida... La despedida... La despedida... Benjamín... Te llevo la camiseta del más grande, papá... Y... Gracias a la gente de Telesur... Por hacerme cumplir este sueño... Estar... Al lado de Rivelino... Que para mí... Lo vi con amor toda mi vida... Y seguir estando... Al lado de... El más grande... Víctor Hugo... Buenas noches... Todos vamos pateando... Con fe que del alma brota... Del corazón futbolero... Que vive en toda la gente... Hoy se celebra el Mundial... Desde nuestro continente... Hoy se celebra el Mundial... Desde nuestro continente...